El primer día de una reunión muy interesante, con mucha participación, un cambio en lo que vendría a ser los talleres, y como estamos en la etapa final del proyecto, indudablemente para nosotros es importantísimo lo que es la sostenibilidad, para que el proyecto, en lo que se ha proyectado, que son 10 años mínimo, dentro de lo que vendría a ser nuestro horizonte de trabajo, se llegue a realizar. Aparte de ese tema, nosotros hemos planificado ya como entidad ejecutora la posibilidad de estar en otro proyecto que se llama Incubadoras, lo cual va a complementar, en este caso, el proyecto Ecosistemas, en vista de que esto ha sido toda una articulación y ha permitido que el empresario sepa, digamos, qué es un ecosistema, para qué existe el ecosistema, cómo se articula, y a través de la incubadora es lo que vamos a comenzar a cosechar, digamos, a través de los jóvenes, los emprendedores, con sus ideas, ir madurando para que después puedan convertirse en realidad. La comunidad, en este caso de Innovasuyum, es una comunidad muy importante, ya suena en Latinoamérica, tenemos una presencia muy importante, el éxito de cada uno de estos líderes es el éxito de todos, y felicito y aprovecho la oportunidad a Pro Innovate por habernos dado esta gran oportunidad que hace tiempo lo estábamos recibiendo, para poder, digamos, salir de estos inconvenientes que como región hemos tenido, por falta de articulación. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.